La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y Transmilenio se unen al proyecto COVID-19 de la Universidad de los Andes. Ahora, usuarios y funcionarios del sistema de transporte masivo también pueden acceder a pruebas de COVID-19 de manera gratuita. Vamos a hacer entonces vigilancia epidemiológica a conductores de Transmilenio en las estaciones y en los vehículos de Transmilenio y del sistema integrado de transporte público. Estamos además trabajando con taxistas, con los distintos conductores de los vehículos que hacen parte de nuestro sistema, precisamente para garantizar la salud y el cuidado de todos los bogotanos. Queremos ayudar a organismos públicos de salud a testear, a buscar el virus en las poblaciones posiblemente más expuestas. Tenemos que continuar el monitoreo activo de la población, sobre todo en poblaciones que tengan un mayor riesgo a contagiarse ellos o a contagiar a otros. Solo es necesario tener la tarjeta tu llave y seguir las instrucciones ubicadas en estaciones y buses articulados. Personal de Mermédica y COVID-19 contactarán a los seleccionados para programar una cita. Entre más personas accedan a las pruebas, más claramente podemos entender el virus, más fácilmente podemos detectar a los positivos y con ellos hacer un trabajo de aislamiento inteligente. La toma de muestras se realizará a domicilio o en los centros comerciales Unicentro y Centro Mayor. Con esta nueva alianza se amplía la búsqueda activa de personas asintomáticas que pueden estar contagiadas y sin saberlo, ser foco de propagación del virus. Toda la información para hacer estos testeos está en nuestras páginas de internet y en las estaciones de Transmilenio, en donde encontrarán el instructivo para poderse inscribir y hacer su prueba. Estamos invitando a los usuarios y a los funcionarios de Transmilenio a que se inscriban en la plataforma de COVID-19 y sean seleccionados para ser objeto de toma de muestra de COVID-19. COVID-19 busca generar información científica que complemente el trabajo realizado por el Estado y sirva para orientar y ajustar las medidas que ayudan a disminuir la propagación del virus. Hazte la prueba, cuida tu vida y protege a los demás.